Desde el Atari hasta la más reciente generación de consolas, nuestro amigable vecino Arácnido siempre ha estado presente en el mundo de los videojuegos. Y en esta primera parte dedicada al personaje discutiremos sus primeros 15. Así que prepara tu traje, web shooters y Spider-Signal, porque Story Mode acaba de comenzar. Spider-Man para el Atari 2600 es un primitivo juego de acción vertical escrito por Laura Nikovich. Este no es solo el primer juego del héroe, sino el primer videojuego de un personaje de Marvel. Y su trama es más o menos la siguiente. Tras Norman Osborn escapar de la prisión, el villano intenta destruir el Empire State Building con su nueva creación, la Super Bomba. Ahora Spider-Man tendrá que trepar hasta el tope del rascacielos para detener al Duende Verde. Con el corto título The Amazing Spider-Man and Captain America in Doctor Doom's Revenge, este es el único juego en el cual Spider-Man se enfrenta a machete. Ese no. En la historia presentada con paneles de cómics, Spider-Man y Captain America llegan al castillo de Doctor Doom para evitar que este detone unos misiles. Otros personajes que hacen su debut en el videojuego son Rhino, Electro y Hulk, quien en realidad es misterio, así que misterio. Esto no cuenta, pero randommente clones de Spider-Man salen en The Revenge of Chenobi, 1989. También salen clones de Batman. En The Amazing Spider-Man, tras misterio secuestrar a Mary Jane, su esposo Peter Parker, a.k.a. Spider-Man, tiene que rescatarla por mi madre que en este juego sale altudito. Spider-Man The Video Game es un arcade beat'n'up que nos deja escoger entre Hawkeye, Black Cat, Namor el Niño Sin Amor y Spider-Man, para buscar diferentes artefactos místicos y enfrentarnos a villanos como Scorpion, Venom, Green Goblin, Lizard, Electro, Doc Ogg, Sandman, Hulk Goblin, Kimping y Doctor Doom. En The Amazing Spider-Man vs. The Kimping, Wilson Fisk acusa a Spider-Man de esconder una bomba en la ciudad que detonará en 24 horas, y por una recompensa de 10.000 dólares, que hoy en día sería un poquito más de 22.000 dólares, para que lo atrapen. Ahora Spider-Man se encuentra en una carrera contra el reloj, en la que tendrá que columpiarse a través de almacenes, alcantarillados, centrales eléctricas, subterráneos, el parque central y la ciudad de Nueva York, mientras que se enfrenta a sus enemigos para encontrar la bomba y derrotar a Kimping. En cuanto a su presentación, este es el primer juego que de verdad nos hizo sentir como si fuéramos Spider-Man, y su música Ones. En The Punisher, The Ultimate Payback, para el Game Boy, Spider-Man tiene varios cameos. The Amazing Spider-Man 2 es exactamente la misma historia del primero, pero en vez de MJ ser secuestrada por el misterio, es secuestrada por otros villanos de la galería del héroe. Spider-Man and the X-Men Arcade's Revenge es el primer juego de Spider-Man que jugué, y estaba difícil con pantalones. Yo creo que nunca pasé al segundo nivel. En este Spider-Man, es el primer en descubrir la desaparición de los X-Men, y los rescata del villano Arcade. Spider-Man Return of the Sinister Six, más straightforward este juego no puede ser. Spider-Man tiene que detener a los Sinister Six, encabezados por Doc Ock, para que no se apoderen del mundo. Spidey es tan fuerte en este juego que explota en pedazos a los villanos cuando los golpea. Spider-Man 3 Invasion of the Spider-Sledgers para Game Boy ni siquiera tiene una historia. Es básicamente un día en la vida de Spider-Man y cómo se enfrenta al neomorfo de Alien Covenant, y el villano principal es Alistar Smith, quien busca vengarse del héroe tras escapar de la cárcel. Spider-Man and Venom Maximum Carnage es un beat'n'up basado en la serie de Maximum Carnage, que hizo un mejor trabajo que Venom Let There Be Carnage en adaptar esta historia. En Spider-Man The Animated Series, las Doc Ock, Alistair Smith y el Green Goblin escapar de Ravencroft, Spider-Man se enfrenta a los Sinister Six, a los espartanos de Halo y a xenomorfos en esta mejor versión de la historia de Invasion of the Spider-Sledgers. ¡Idiota! The Amazing Spider-Man Let Out of Oz comienza con una introducción de Peter Parker, sus aliados y J. Jonah Jameson. En la historia, tras el escape de la cárcel de Doc Ock, la ciudad ha entrado en caos gracias a los Spider-Sledgers, y ahora Spider-Man tendrá que investigar cuál es el plan de Doc Ock para detenerlo. En el primer nivel, Spidey se columpea por la ciudad y se enfrenta a Beetle, pensando que este tiene que ver algo con los planes de Doc Ock, pero pronto descubre que Beetle solo estaba robando un cajero automático, algo que parece sacado directo de los cómics. En los cinco niveles que componen esta aventura, Spidey se enfrenta a nueve de sus villanos, el ya mencionado Beetle, Lizard, Misterio, Smith, Green Goblin, la versión de Harry Osborn, Scorpion, Venom, Doc Ock y Carnage. Al igual que en The Amazing Spider-Man vs. The Kingpin, este juego se siente como si fueras el superhéroe. Quizás no tiene la música, pero su presentación y cameos de personajes como la antorcha humana, Speedbot, antes de que causara la guerra civil en los cómics, y Iron Fisk, ayudan a crear la ilusión de que estás jugando un cómic. Esto es como si estuvieras jugando una versión de Nightfall con Spider-Man, y su historia, aunque derivada y reciclada, me hace pensar en otro de los juegos del arácnido. Spider-Man and Venom Separation Anxiety es la secuela de Maximum Carnage, y a pesar de llevar el título de los cómics, la historia se parece más a la de Venom Lethal Protector. Entre 1995 y el 2000, Spider-Man formó parte del roster de los juegos de pelea de Capcom Marvel Super Heroes, Marvel Super Heroes vs. Street Fighter, Marvel vs. Capcom Crash of Super Heroes, y Marvel vs. Capcom 2 New Age of Heroes. En The Amazing Spider-Man Web of Fire, la organización terrorista Hydra y los New Enforcers secuestran la ciudad de Nueva York bajo un domo eléctrico. Ahora Spider-Man, con ayuda de Dark Devil, tendrá que enfrentar al ejército de villanos que invaden la Gran Manzana. Si nunca has escuchado de Dragon Man, The Eel, Termite, Blizz y Super Adaptoid, no te culpo. Estos son los pocos memorables jefes de final de nivel. Pero acepto que después de ver tantos juegos con los mismos villanos, al menos puedo decir que Web of Fire intentó hacer algo diferente con su premisa y enemigos, pero falló en su ejecución. Su presentación con caos en la ciudad me hace pensar más en Mortal Kombat 3 y en Batman que en Spider-Man. Y la secuencia final de escape me recordó a otro juego. Y llegamos al número 15 con el infame Spider-Man de Sinister Six para PC. Esto es un adventure game point and click a lo Monkey Island o Myst, pero sin todo lo bueno de Monkey Island o Myst, y sin la jugabilidad de los juegos de Spider-Man. Su bizarra presentación con fondos renderizados y animación rotoscopy en Edge and Paint me hace pensar más en Hotel Mario y los juegos de Zelda para el CD-i, que en la serie animada de Spider-Man o los cómics. En su historia, los siniestros 6, que raro es decirlo en español, buscan dañar la imagen pública de Spider-Man y al final tienes que detenerlos para que no usen la tecnología de realidad virtual para ganar poder y control o algo así. So básicamente Spider-Man hace en este juego lo que el Virtual Boy hizo solito. Es referencia a Steven Spielberg y a la película Speed. Pero fuera de eso, este es considerado uno de los peores juegos hechos del superhéroe. Y con eso, tristemente terminamos este episodio de Story Mode. Para cerrar en una nota más positiva, en el 2000, Neversoft y Activision utilizaron a Spider-Man como el personaje secreto de Tony Hawk Pro Skater 2, a quien desbloqueaba al completar al 100% con un personaje original, el Career Mode. Pero antes de este cambio, el arácnido hizo su salto de 2D a 3D con el icónico Spider-Man. ¡Gracias!